El exponente urbano Roche RD sufrió un aparatoso accidente la madrugada de este lunes en la carretera Duarte, tramo Pontón-Navarrete, y fue trasladado a un hospital de Santiago, confirmó su productor Nata Records. Según las informaciones preliminares, Roche RD viajaba en su vehículo Honda Civic Azul Oscuro, conducido por su hermano, cuando impactó con una camioneta cargada de vegetales que estaba estacionada y el chofer no logró detectarla a tiempo. El intérprete de No Tengo Pará, La Máxima y Soy un Infeliz se encuentra en el Hospital José María Cabral y Báez de Santiago, sin que se haya podido establecer su condición. Informes extraoficiales indican que requiere intervención quirúrgica. Otras personas no identificadas, entre ellos se habla de un menor de edad, también fueron ingresados a hospitales, producto de la colisión vehicular. Pido una cadena de oración por el compañero Roche RD, que tuvo un accidente esta madrugada, con Dios por delante todo estará bien, escribió en sus redes Kiko El Krasi, quien mantiene una diferencia con su colega por el tema trucho. Al igual que Roche RD, otros cantantes urbanos han sufrido sufrido accidentes en carreteras del país cuando cumplían compromisos artísticos. Entre ellos figuran el supernuevo, Omega, el mayor clásico, Secreto, Mark B, Little Shaq y Black Jonas Point. Roche RD es un urbano que irrumpió con fuerza en la industria musical a finales del año 2017 con el tema Ñoño y Julito, a tal punto de ser nominado como revelación del año en los premios Soberano 2019. Hasta entonces se ha mantenido pegado no solo con rap como este inició, sino también con Dembow. Por su pegada en el movimiento urbano este se autodenomina el alcalde, la máxima Yelujú y el que pega, entre otros pseudónimos que le han agregado sus fanáticos y los tanto exponentes de género con el que este colabora. Se le atribuye ser creador del popular término Wawawa, que se viralizó en el país como una sustitución de un nombre propio y se suele decir, por ejemplo, que lo que Wawawa.